Mientras tanto, Paraguay y Taiwán fortalecen los vínculos. Sí, el presidente paraguayo se ha reunido con su homólogo taiwanés con el objetivo de avanzar en la relación entre estos dos países. Se habló de democracia, se habló de paz y se habló también de libertad en esta reunión. Allí los vemos a Santiago Peña, el presidente de Paraguay, y al nuevo mandatario taiwanés, William Lai, en el que en esta reunión abogaron por continuar con la cooperación entre el país latinoamericano y la isla para construir, como decíamos, este futuro mejor. Los dos países han trabajado juntos en el pasado para promover muchos proyectos. En el futuro ambas partes deben continuar cooperando para llevar a los dos países a un futuro mejor que era inimaginable en el pasado. El éxito de Paraguay es el éxito de Taiwán y el éxito de Taiwán también es el éxito de Paraguay. Eso dijo Peña en un comunicado que difundió luego la oficina presidencial de Taiwán. El mandatario sudamericano que aterrizó en Taiwán el pasado domingo para asistir a la toma de posesión de Lai afirmó que Asunción y Taipei comparten los mismos objetivos de gobernanza. También defendieron valores como la libertad, la democracia y los derechos humanos para que sus pueblos gocen de una vida más próspera.